Hoy vamos a hablar de uno de mis temas favoritos y es teorías de conspiración. Y sé que mucha gente se arranca los pelos cuando escucha esa palabra. Y la verdad es que no podemos ser ni muy confiados ni tampoco muy traumados. Y buscar un punto medio en estos temas de teoría de conspiración no es tan sexy. No es un video que se va a volver viral, pero al menos vamos a tratar de analizar las teorías de conspiración más comunes y ver cómo van en su avance. Porque muchas de las cosas que hasta hace unos años pensábamos que eran imposibles, que se den, se están dando ahora. Y para la gente que no cree en las teorías de conspiración, hay dos escenarios. Algunos es porque confían en el gobierno y creen que el gobierno va a ser lo mejor para nosotros. Y por lo general esa gente es parte del gobierno. El que confía en el gobierno es porque es el gobierno. Y otros a veces veo que dicen, no, si el gobierno es tan malo para administrar los servicios y toda la gerencia del país, ¿cómo van a ser tan capaces de crear estas teorías de conspiración? Pero ellos a veces no son lo que los hacen, lo hacen la gente que los maneja a ellos. Ellos solamente son, como dirían en inglés, unos puppets, unos títeres. Vamos a tocar algunos temas de, vamos a hablar de aliens, vamos a hablar de mosquitos modificados. Vamos a hablar de algunas teorías también de la recesión económica, cómo lo están utilizando para manipularnos. Un poquito de artificial intelligence, de inteligencia artificial. Cómo todas estas vainas que ves en internet de que supuestamente van a destruir el mundo, yo creo que son más la distracción para hacernos mirar hacia un lado mientras ellos nos van metiendo el dedo con la otra mano. Y muchas de las cosas que voy a contar acá las he sacado de lo que he escuchado del canal de Chombo y les estoy agregando un poco de mi experiencia personal. Así que si quieren estar al día con todas las teorías de conspiración o las que están más populares, las voy a mencionar. Y si me olvido de mencionar algunas o pueden agregar más información, pueden dejarlo acá en la parte de abajo. Antes de iniciar, quiero agradecer a mi auspiciador, como siempre, a mí mismo, josebalta.com. Si buscan suplementos, colágeno, babilonio, quemadores de grasa, en vez de ir como huevones a la tienda de suplementos, van a josebalta.com. Incluye la dieta y plan de entrenamiento, envíos a todo Perú. Y si desean practicar inglés y recibir toda mi sabiduría en inglés, inglésparacholos.com. Empezamos. Acá voy a mostrarles algo que todo esto es lo que es una especie de summary, un resumen de lo que he hecho en el tema de conspiraciones. Primero, la mejor manera de cubrir cuando quieres hacer algo malo es lanzar un cúbulo de ataques que no se dan para que la gente al final baje la guardia y luego te ataquen. Es como en artes marciales. Cuando hacíamos lucha, por ejemplo, ¿no? Hacías como que le ibas a entrar a piernas varias veces hasta que el pata ya no lo va a hacer y en eso entrabas a piernas. Lo mismo funciona. Hacen como que te van a atacar varias veces y la gente, oye, nunca pasa nada. Y en eso pasa. La otra que hacen es siembran lo que le dicen fake news, noticias falsas. Estas fake news muchas veces vienen lanzadas de las mismas personas que quieren hacer estas conspiraciones. Entonces, lo lanzan para que cuando tú dices, oye, no, yo encontré esta información, ¿no? Era falsa, caíste. Entonces, hay que tener mucho cuidado de dónde sacamos la información. Y también las teorías que son las más populares, como la tierra plana, son precisamente la distracción. Las teorías que son las verdaderas, muchas veces ni siquiera las puedes mencionar acá porque apenas las mencionas se baja en tu canal. YouTube, por favor, respeta mi video a todo esto. Y eso es lo que tenemos que recordar. Mucho cuidado con la información que consumimos porque también hay algo que se llama fear porn, que es lo que le llaman la pornografía de miedo. Y hoy en día, en redes sociales, hablar de cosas malas es lo que jala la atención. Así que muchas veces, este fear porn nos distrae de las cosas que realmente están pasando. Iniciamos con el tema de la tierra plana. Ya lo voy a cubrir rápido ese. El tema de la tierra plana, yo lo había descartado totalmente ese tema. Ni cagando. O sea, ¿cómo va a ser? La tierra es así. Es redonda. Pero, según el chombo, que es una persona inteligente, empezó a decir que tal vez podría ser que la tierra sea plana. Esa me cuesta creer. Pero, si alguien tiene argumentos para probar que la tierra es plana, pónganlo acá en los comentarios. Y sería maravilloso que la tierra sea plana porque sería un golpe de humildad para muchos de nosotros que creemos que la tierra es redonda. Les digo, mi padre era piloto y cuando él estaba por morir, pudo haberme dicho, hijo, la tierra es plana. Pero nunca me lo dijo. Si los pilotos no saben que la tierra es plana, ¿por qué la tierra sería plana? Pero tal vez, soy mal en ese, quiero leer sus comentarios. Pateamos ese. Vamos al de los aliens. El chombo mencionó algo interesante. Y dijo esto. Dijo que habían hecho un proceso de ingeniería inversa. Ingeniería inversa ya saben lo que es, ¿no? Tengo el producto final y del producto final veo cómo se genera el proceso para tener más de esto. De acuerdo a los datos que nos dio la NASA, algunos oficiales pueden chequear militares o creo que ex-CIAs, creo que han salido diciendo que ellos tienen lo que le llaman las naves de los OVNIs. Dicen que han hecho un proceso de ingeniería inversa. Y que, dice, muy probablemente van a empezar a aparecer o que hay objetos no identificados. La pregunta es, ¿por qué nos dan esa información? Es muy probable que ellos van a ser sus propias naves y de ahí tratar de asustarnos para luego crear un gobierno global que trate de protegernos de esa amenaza. Yo creo que por ahí va la vaina. Creo que más es eso porque si los extraterrestres quisieran venir hace rato hubieran venido. Y si hubieran querido venir, o sea, nos hubieran visto y de hecho estos primitivos de mierda se hubieran aburrido, se hubieran alargado. Pero ahí viene el tema. Yo creo que es más que todo una distracción para tratar de asustarnos y así poder ganar más control y tener un gobierno global. Un gobierno global tiene sus pros y sus contras. Más contras que pros. En los pros es de que ya te evitas el problema de las guerras nucleares, lo cual es jodido. Pero en los contras está en que tendrías un impuesto a nivel mundial y si no tienes competencias, por ejemplo, ahora si un país quiere subir mucho los impuestos la gente productiva se va a otro país. Ya no podrías escaparte porque sería todo un solo gobierno y una sola moneda, que es lo que quieren hacer con los CDBCs. Un solo gobierno y una sola moneda significa que a donde tú vayas un solo gobierno va a poder cobrarte todos los impuestos que quiera y tú sabes que los impuestos no lo van a usar de la mejor manera. Así que yo creo que el tema de los aliens es una manera de crear un gobierno global. Es mi teoría, no sé, quiero leer sus comentarios. Estaba revisando el podcast de Joe Rogan y Tim Dillon, lo grabaron hace unos días y hablaron de los Modify Mosquitos, los mosquitos modificados. A todo esto, todas las vainas que estoy diciendo las he escuchado en podcast en Google así que si hay dudas, algo, búsquenlo en Google nomás. No voy a estar poniendo como web los links de cada cosa, pero pueden buscarlo en Google. Los mosquitos modificados es interesante. Lo plantean como una alternativa para vacunar a la gente. Entonces si hay una nueva pandemia, y esto es solamente una teoría que está ahí, que están lanzando, podrían hacer que los mosquitos los sueltas y ellos vacunan a la gente. Entonces ya nadie se escapa de que los vacunen. ¿Qué podría salir mal con una vacuna? ¿No? ¿Quién podría salir? Pero ese es el detalle, que esa arma puede ser utilizada para bien o para mal. ¿Y cómo te escapas de que empiecen a modificar animales? Y esto es curioso porque recuerdo una amiga de Brasil me dijo Oye, la gente es estúpida. Cree la teoría de que hay pájaros que te graban como si fueran cámaras. Primero, un ex CIA mencionó que en el año 2014 usaban mosquitos como pequeñas cámaras para seguimiento. Y segundo, si quieren grabarte, tienen tu celular. En la cámara de tu celular ya te están grabando. Pero quiero ir con ese tema de modificar animales para cumplir objetivos es un poco penebroso. Vamos con la siguiente, que es la carne artificial. Y el hecho de que si ven la historia de países como Holanda, están jodiendo a los agricultores y a los ganaderos. Les están poniendo cada vez más trabas. Y esto hace que el costo de los alimentos suba. Y hablo de Holanda, pero acá en Sudamérica también. No quiero meterme acá con los casos específicos de Perú porque me puede traer problemas. Pero se siente como si hubiera una agenda para tratar de que el costo de los alimentos suba y después tratar de reemplazarlo por algo. Los alimentos ahora son genéricos. Tú vas al mercado y compras carne. La carne la encuentras en cualquier mercado. Eso no les gusta a algunas personas. Algunas personas quieren venderte un producto, no solamente carne. Y si se percatan cada vez la gente está comprando más delivery. Y la comida viene tan procesada que ya no sabes de dónde salió esa carne. Y reemplazar eso por proteínas de harina de insectos sería fácil en un futuro. Pero creo que es una especie de educar a la sociedad a cada vez acostumbrarte a ver menos un pedazo de carne y ver algo más procesado que es más rico porque le ponen más aditivos, pero no necesariamente más saludable. Les recomiendo que chequeen la conexión entre carne artificial y posibles problemas de salud al consumirlo y le llaman células inmortales. Si lo buscan como Immortal Cell va a encontrar varias cosas porque crear carne artificial no es algo tan amigable. Vamos a la siguiente. Esta es una de mis favoritas porque me gusta la economía y voy a hacerlo recontra simple para no aburrirlos. Pero antes de eso recordarles que si desean contactarme solamente para trabajar conmigo, por favor. Y trabajar conmigo es comprarme mis vainas para el tema de suplementos, para inglés para cholos. A todo eso en inglés para cholos. Ayer hemos hecho un taller de cómo crear productos digitales. Así que no solamente aprendes inglés, sino te voy enseñando tips de negocios, tips fitness y tips maritales. También todo en inglés. Ingles para cholos.com Y si desean mis audiobooks, también todo acá en la parte de abajo. Y mi WhatsApp, solo para temas de negocios, más 51 98 90 23 986. Vamos al tema de la recesión, el tema económico. Y acá es donde siempre recomiendo, eso lo mencioné en un podcast en inglés. Tengo un podcast en inglés donde hago más episodios en inglés que en español. Anchor Balta, Uncle Balta en Spotify y Google Podcast. Les mencionaba que usar, hay un capítulo que se llama, ¿qué escenarios hacen que tomes malas decisiones? Y todavía el título era, piensa del culo. En este podcast les cuento que una mala forma de tomar decisiones es utilizar redes sociales como fuente de información. Porque siempre nos muestran lo negativo. Y es probable que el tema este de que va a haber una recesión, que puede ser que sea una recesión, es porque la gente piensa, haces pensar a la gente que los activos, las casas, los departamentos van a caer de precio. Y entonces, ¿qué haces tú? Agarras tu dinero, aguantas tu dinero. Mientras lo que ellos hacen es, van creando más dinero y ellos son los que van comprando los activos. Eso podría explicar por qué, a pesar de que para muchos sienten que la situación económica está mala, los activos siguen subiendo de precio porque asustan a la gente para que cuiden sus activos, no, para que cuiden su dinero. Y es más, juegan, asustan a que van a hacer el socialismo y toda la vaina, para que si tú tienes algo, no, mejor lo vendo porque pueden quitarmelo después. Y ellos son los que van comprando. Este proceso se llama consolidación, consolidation. En todas las industrias van a ver como antes habían varios jugadores pequeños y cada vez en todas las industrias son menos jugadores, pero más grandes. Y eso también ayuda al tema de las dictaduras y el mayor control. Es más fácil tener un par de empresas grandes que puedes controlar a varias empresas chiquitas. Y no quiero salirme de este tema, pero esto les puede ser reayuda. Hice un podcast en inglés, Uncle Walter, que es los beneficios de homeschooling, de estudiar desde casa. Haciendo investigación he encontrado que mucha de la gente que son millonarios en sus 20 ahora han hecho homeschooling. Y resulta que estudiar desde casa te permite primero estudiar cosas que realmente necesitas y te da mucho más tiempo para solucionar problemas del mundo real. La educación es una de las mayores distracciones en la manera como la tenemos ahora. Así que chequeen la idea de homeschooling. Yo creo que les va a gustar. Y pasamos al siguiente. Que es el... Ah, y hablando del tema de economía, no quiero expandirme mucho, pero es como que tú quieres hacerle creer a la gente de que todo va a caer para que aguanten su dinero mientras ellos van aprovechando en quedarse con los verdaderos activos. Y algunos dicen, oye, hay que comprar oro, pero el oro también tiene sus problemas. Y es que por lo general cuando compras oro no tienes el oro en tu casa, lo tiene otra persona. Entonces tú solamente tienes la promesa del oro. Y de Bitcoin no voy a hablar, pero aparentemente Bitcoin sería la mejor opción, pero no quiero ir muy a fondo eso. Pero les dejo la idea, ¿no? El tema de la economía, la mejor manera si quieren protegerse, y acá es el Uncle Valtatip, siempre que vemos estas teorías de conspiración, todo, si no incorporamos algo de eso a nuestro plan diario, es por las huevas, es como ver novelas. La idea de esto es, ok, si va a haber una recesión, ¿qué me conviene? Me conviene tener una habilidad que no importa cuál sea la situación económica, yo resolviendo ese problema pueda conseguir, incluso si no hay dinero, que la gente sea capaz de darme comida a cambio de la experticia que tengo. Así que ese es un pequeño tip que les quiero dejar. Voy a hacer dos más rápido, porque ya estamos ya con 15 minutos, creo. El de inteligencia artificial. Todas las vainas gratis que tenemos, entre ellas TikTok, por ejemplo, estaba escuchando ayer que los chinos habían invertido casi como 17 billones, o sea, billions, pero como saben, billions en inglés no son billones en español, pero billions en inglés, para promover TikTok. Y la idea de todas estas redes sociales es de alguna manera tener toda nuestra data para crear profiles y poder predecir cómo nos vamos a mover en el futuro. Si tú puedes predecir lo que va a hacer una persona, puedes manipularla. Y puedes hacer un culo de dinero y tener mayor control. Por ahí va la vaina. Todo lo de chat GPT y toda esa vaina, o sea, nos ayuda, pero al mismo tiempo están sacando nuestra data y viendo cómo piensa cada persona. Nos ponen en canastas. Esta persona piensa así, los ponen así. Y si queremos controlar a este grupo, solamente tenemos que hacer esta acción. Y así pueden controlarnos, no necesariamente por nuestra ubicación geográfica, que también pueden hacerlo, pero por nuestra manera de pensar. Y para cerrar, quiero cerrar con el tema de la ciudad de los 15 minutos. La ciudad de los 15 minutos, muchos ya deben de saber, pero es la idea de que no deberías permitir a la gente que viaje más de 15 minutos caminando o en bicicleta. Todo debería estar cerca de ti para cuidar el medio ambiente. Siempre el medio ambiente es importante, claro. Eso hace muchos años lo sabíamos y decíamos, ¿cómo lo van a implementar? Ahora, vemos algunas señales a veces. Por ejemplo, una de ellas es cuando te quieres ir al sur y tienes que gastar... La otra vez visité mi terrenito en Chincha y ida y vuelta 50 soles en peajes. 50 soles en peajes. O sea, si eso no es una mentira de pinga, ustedes díganme qué cosa es. Es cierto que la carretera está en muy buen estado, solo la carretera. Las pistas de las otras ciudades, de Chincha, todo está destruido, pero la carretera está bien. Pero 50 soles en ida y vuelta, creo que es obsceno. Claro, tú puedes decir, no, pero me puedo ir en bus. Sí, pero me explico, ¿no? O sea, creo que ahí hay una pequeña metida y creo que eso no va a parar. Van a seguir haciendo cada vez más peajes, van a seguir haciendo más dificultades. Ciclovías incompletas, que no sirven ni de ciclovía ni para transporte de carro. O sea, le quitas espacio al carro y la ciclovía está incompleta. Por ejemplo, en Angamos, Angamos con Caminos del Inca, es una ciclovía que por parte es de ciclovía y por otro lado se meten las combis a cortar caminos. No sirve de ninguna de las dos cosas. Son ciertas acciones que a veces hacen como para cuidar el medio ambiente, pero en verdad lo hacen para joderte y controlarte. Y lo último para cerrar este pequeño podcast. Después voy a grabar uno en inglés sobre este tema y sobre una teoría de cómo ser un parásito de los negocios, que les recomiendo que lo chequen. Google Podcasts y Spotify como Uncle Vata. Para cerrar este episodio, estaba escuchando y algunos decían esto. Decían, ¿qué prefieres? ¿7 billones de personas que sean infelices o un billón de personas que sean felices? Entonces, para que tú llegues a un billón de personas que sean felices, tienes que deshacerte de 6 billones. ¿Cómo lo haces? Es una pregunta curiosa. Y la segunda pregunta es, ¿qué tan importante es ser feliz en esta vida? Siento que nuestra sociedad le ha puesto mucho peso a la felicidad. Y tal vez nosotros solamente estamos para hacer cosas, para solucionar problemas. O sea, somos como herramientas de una vaina más grande. Y esa idea de individualismo a veces nos lleva a sufrir más porque pensamos mucho en nosotros, mucho en yo en vez de pensar en nosotros. Así que por ahí va el tema. Voy a revisar los comentarios. No sé por qué sospecho que los comentarios van a estar generosos. Todas las teorías que no he mencionado o si quieren ir más a fondo en algunas teorías, pónganlo en la parte de los comentarios. La bendición para todos ustedes. Estos podcasts los pueden escuchar sin ver mi cara en Google Podcasts y Spotify. Me encuentran como José Balta en español, Uncle Balta en inglés. Si quieren seguirme en Instagram, subo buenos memes como Tío Balta. Y en la biografía del Instagram Tío Balta hay un link que los manda a mi WhatsApp. Si quieren trabajar conmigo para el tema de suplementos inglés, pueden contactarme. Que tengan un bonito lunes y la bendición para todos ustedes.